Si haces tortas, o bueno, una mujer, si una mujer hace tortas mientras tiene la menstruación o el periodo, la torta no crece. La cosa es que, igual que con el pelo, uno cree que esto es científico, ¿sí? Como uno creció con eso, entonces uno piensa, pues claro, eso lo dice en alguna parte. Alguien investigó esto y sabe más que uno, ¿sí? Y después, cuando tú lo compartes y ves que hay gente como que, ¿ah? ¿Qué? ¿En serio? Imagínate, imagínate una persona, una repostera, trabajando durante ocho días porque está en sus tiendas. Exacto. Entonces los hombres no tienen excusa.